Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el de hoy estoy aquí con la Suzuki EN 125 2A y es que hoy cumple un año conmigo, la compre el primero de febrero de 2020 y hoy es primero de febrero de 2021, tenemos ya un año juntos y casi 16 mil kilómetros y en este video les quiero compartir cual ha sido mi experiencia con esta moto los puntos buenos, los puntos malos, cuales han sido los gastos que yo he tenido con esta moto para que ustedes lo sepan y si tienen alguna duda después de este video déjenmela en los comentarios, sin más, ven el intro y a let's go aquí la tenemos como pueden ver, EN 125, una moto increíble vamos a empezar hablando de las cosas buenas, las cosas que me gustan de esta moto algo que me gusta mucho son los posapies de esta moto, como ven son de goma, son muy muy cómodos eso es algo que a mi me interesa mucho a la hora de comprar una motocicleta que sea cómoda sobre todo si va a ser para el uso diario, que sea cómodo tanto para el que va manejando como para el que va de acompañante, entonces esto a mi me gusta mucho otra cosa que me gusta de mi motocicleta es que es muy personalizable o sea es una moto con un estilo retro, le puedes poner algunas cositas yo le puse estos espejos estilo café racer que son me parece de una triunf pero se ven super bien y en general me gusta mucho como se ve la moto en general con estos espejitos punto bueno que las refacciones pues en realidad son baratas yo tuve un percance con una camioneta que se frenó en frente de mi y al caer mi espejo se rompió también lo compré, es decir tengo el par original cuesta 180 pesos creo cada espejo de muy buena calidad, original Suzuki y pues generalmente lo tienen estas son las cosas buenas de comprar una motocicleta muy accesible y que realmente es muy común que todas las piezas las puedes encontrar muy fácilmente otra cosa que me gustó es que la suspensión es ajustable como ven aquí yo ya la tengo casi en lo más rígido porque cuando te la dan de línea viene como en un punto medio y es a mi gusto un poco aguada lo ajusté y se volvió más estable y para el copiloto también se volvió mejor porque en los topes no rebotaba tanto y no había tanto juego entonces se hace mucho más cómodo cuando es la suspensión ajustable por cierto en el video reseña que hice mencionaba que no sabía para qué eran estos yo los ocupaba para la red cuando la pongo la agarro de aquí de este marco que tiene o de aquí y me comentaban que este es para evitar que el pie del copiloto se vaya hacia adentro hacia la llanta esto como que lo detiene y si, si se fijan en sus motos claramente se ve que esto es para que detenga el talón del pie y no se meta a la llanta, viene de ambos lados también le puse estos sliders muy sencillos, a mi gusto, muy estéticos no son el clásico de raje gigante que luego les ponen por aquí esto está muy bien, está discreto y me gustó, me costaron aproximadamente unos mil cien pesos y creo yo que vale la pena para proteger la integridad del tanque aquí como ven en la caída que les mencionaba esta palanquita no se rompió o sea la moto cayó así de lado y esta no se rompió más bien se hizo como un cuernito retorcido aquí está del otro lado y vemos que está normal pero el de aquí en vez de romperse solo como que se dobló habría que cambiarlo para que tenga un mejor agarre y ahora vamos a hablar un poquito de lo malo de esta moto ahí tenemos la marcha engranada permítanme que la pongo en el parador central ahí le echamos a andar ahí está en segunda tercera cuarta y quinta ahí está en quinta solo que ese foquito de la quinta se fundió no sé qué le pasó bien marca todas pero el de la quinta ya no lo marca pregunté en Suzuki me dijeron que era un foquito que este se puede desarmar y se cambia un foquito y ya vuelve a prender cosa de nada lo voy a hacer en el siguiente servicio que es a los 16 mil kilómetros voy a pedir que le corrijan esto otra cosa es que estos no son de cristal realmente son como de un acrílico rígido y cuando la limpias cuando la lavas cuando tiene tierra se raya como pueden ver ahí ya está un poco rayado eso es obvio por el uso es algo normal pero me gustaría que fuera más resistente también la pantallita de las marchas como que se rayó se siguen viendo bien solo por esta que no se prende pero se ve rayado y eso es algo que no me termina de encantar otra cosa es que ya conociéndola bien sabiendo que la uso diario prácticamente para todos recorridos cotidianos es una moto que sí es un poco pequeña si mides menos de 1.75 menos de 1.80 sí te va a quedar un poco pequeña sobre todo por la posición de que el manillar es bajo siempre vas como un poco cerca de las piernas nunca topa esto por supuesto no es incómodo ni mucho menos pero se siente que vas como muy cerquita entonces cuando hay frenadas y eso el asiento como está tan cerquita hace que te recorras hacia el tanque y eso pues se reduce en sentir vibraciones donde no quieres sentir vibraciones a mí en lo general me gusta el diseño del manillar de mi motocicleta me encanta como se ve pero en el manejo me gustaría que fuera un poco más alto para tener pues vamos de donde agarrarme a la hora de que tenga una frenada y me voy hacia adelante me gustaría más tener como algo enfrente pero pues entiendo que por la forma tiene que ser así ahora que si mides menos de 1.75 1.70 no vas a tener ningún problema vas a ir hasta como en una posición algo deportiva algo inclinada ahora hablando de la luz del faro de esta moto como saben el original es de halógeno como en todas las motos de este segmento y pues si es un bombillo que a cada rato con las vibraciones se funde yo lo cambié dos veces lo bueno es que el bombillo cuesta 80 pesos y cambiarlo no es ningún problema lo llevas al taller y se lo ponen rapidísimo pero estarlo cambiando y eso pues no es muy agradable entonces yo les recomiendo que le pongan un foco de led es más penetrante y tiene mucha más durabilidad entonces punto negativo el tema del faro hay que cambiarlo por uno led bueno el faro el foquito que trae aquí nada más es cuestión muy sencilla debo mencionar que en el cuarto servicio que fue el de los 12 mil kilómetros mi cadena ya estaba bastante guanga desconozco si porque le doy demasiado duro o porque es de mala calidad o que onda pero la tuve que cambiar ya estaba un poco aguada me estaba chingando aquí la estrella trasera y tuve que cambiarlo afortunadamente la original que trae es una 428 del paso y la de la Gixxer es la misma la ventaja es que la cadena de la Gixxer viene con O-Rings y bueno para rápido el O-Rings lo que hace es hacer que la cadena te dure más porque retiene más la grasa y no es de tanto mantenimiento como una cadena normal como la original que trae entonces si se la tienes que cambiar te recomiendo que le pongas la de la Gixxer porque le queda perfectamente y pues trae O-Rings te va a durar mucho más y bueno como no puede ser de otra manera tengo que hablar de los neumáticos son de jabón realmente son de jabón cuando hay tantita agua o tierra siempre se patina me ha pasado muchas veces que a la hora de dar una vuelta por ejemplo en subida pero que está mojado aceleras y a la vez que aceleras se va como patinando y te vas haciendo como de lado eso es algo normal con estas llantas se agarra muy bien cuando estás en seco cuando frenas ahí no pasa nada pero en otro tipo de terreno si se vuelven un poquito peligrosas digo yo se las voy a cambiar cuando ya tengan suficiente desgaste yo sé que las llantas así vienen y es algo que yo les aconsejo cuando compren su moto tengan en cuenta que tienen este tipo de llantas yo sé que al principio cambiarlas no es algo tan fácil tan rápido y sobre todo pues no es económico y menos si son de un buen compuesto estas que trae todavía son las originales y pronto se las estaré cambiando como les digo me preguntaban que cuáles recomiendo yo creo que tal vez unas Pilot Street no sean la mejor idea para estas porque se me van a ir rapidísimo y realmente no voy a tener como el mayor provecho pero creo que unas Michelin City Pro estarían excelentes las voy a probar y también se las voy a estar compartiendo para que ustedes vean cuál es la diferencia y cómo siento yo la moto ahora la cuestión de los servicios como les dije ya va a ser su quinto servicio de los 16 mil kilómetros primer servicio mil kilómetros segundo cuatro mil kilómetros ocho mil doce mil y dieciséis mil kilómetros los dos primeros cuando yo la compré tenía la promoción de que era básicamente el primer y segundo servicio gratis en mano de obra y pagué como doscientos cincuenta trescientos pesos más o menos y ya los demás servicios cuestan aproximadamente unos novecientos cincuenta mil pesos dependiendo de lo que vaya requiriendo esta moto y básicamente así como se los puse en la tabla de la reseña que como les digo aquí se las dejo para que la vayan a ver está muy completa así son y la verdad es que está excelente a mí lo que me gusta del servicio de Suzuki es que tú la llevas al servicio que le toca a que le hagan lo que le tienen que hacer y si ven que tiene algo que ya quiere cambio o que te recomiendan ellos cambiarlo lo que hacen es llamarte y te recomiendan que hagas ese cambio para que tengas tu moto en las mejores condiciones no es como que vean que tiene algún problema y no te dice nada o que le meten mano sin decirte y luego te cobran más en este caso te preguntan por lo menos en la agencia de aquí de Cuernavaca y eso es algo que a mi muy particular punto de vista es algo muy bueno que tenga la agencia esa calidez de llamarte de preguntarte si consideras que tu moto necesita algo ponérselo y que siempre esté al cien a mí eso me gusta mucho y bueno amigos eso ha sido todo por esta ocasión espero que les haya gustado espero que les haya servido si están pensando en comprar una de estas motocicletas si quieren saber la opinión de alguien que ya la tiene que ya la ha usado esa es mi experiencia como les dije al principio si aún así tienen dudas déjenmela en los comentarios y tanto su servidor como los que tenemos esta moto se las estaremos contestando con muchísimo gusto mi nombre es Alex me despido y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video bye chau